Donald Trump se reunirá con Nicolás Maduro, sí, pero sería solamente para negociar su salida. En una entrevista, el mandatario estadounidense afirmó que podría contemplar una cita con Maduro y afirmó que nunca se opone a este tipo de encuentro. Esto creó una polémica al tratar de insinuar que Donald Trump podría conversar con Nicolás Maduro para lograr algún tipo de acuerdo. La fiesta de los chavistas y del régimen cubano duró muy poco. Por supuesto se sabe que esto es animado siempre por estos canales pro-chavistas, cuentas pro-chavistas que solamente intentan confundir al pueblo venezolano sin lograrlo. Nicolás Maduro siempre ha querido conversar con Donald Trump y Donald Trump solo lo ha hecho es con Juan Guaidó. Creo que si el presidente Donald Trump y yo hablamos nos entendemos. Para despejar dudas, Donald Trump ha informado hoy que se reuniría con Maduro si es para negociar su salida del poder. Maduro es un enemigo de Donald Trump y hará lo que esté a su alcance para desprestigiarlo, incluso aliarse hasta con los demócratas de Estados Unidos para que Donald Trump no sea reelecto. No crean en lo que promociona el régimen cubano. La suerte de Nicolás Maduro está echada en Estados Unidos. Estamos hablando de cargos de la DEA. Solo se espera una presión tan fuerte junto a las operaciones del Comando Sur que solo podrían negociar una salida no muy decorosa para Nicolás Maduro, quizás que escape de Venezuela. De esa forma podrían incluso retirar los operativos de tráfico que le quitan los ingresos a Nicolás Maduro y a sus socios. El presidente Donald Trump recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca. Lo invitó al Estado de la Unión. Fuerzas Especiales ayudan a Carlos Vecchio a recuperar la Embajada de Venezuela en Washington. Entregan CIPGO al gobierno legítimo de Guaidó. ¿Acaso Donald Trump entonces va a reunirse con Nicolás Maduro? Él dijo, siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones, pero hasta ahora las he rechazado, refiriéndose a un encuentro con Maduro. De hecho, podría haber algún tipo de reunión. La reunión sería, ¿de cómo salir Nicolás Maduro de Miraflores? Eso no sería algo público y mucho menos, Maduro iría a la Casa Blanca. De hecho, no puede casi salir del país de Venezuela. Ni aunque Donald Trump lo invite, Nicolás Maduro no caería en esa trampa. Donald Trump dijo que no descarta reunirse con nadie, pero que es ilógico reunirse con alguien como Nicolás Maduro, acusado por la DEA y varios crímenes. De hecho, tiene una recompensa de 15 millones de dólares para quien lo entregue. Así que Donald Trump indica que podría reunirse con Maduro solo para darle una fiesta de despedida y que se vaya de Miraflores, pero no existirá una reunión cara a cara con Nicolás Maduro. Eso no va a pasar, por lo menos no en la Casa Blanca, como se hizo con Juan Guaidó. Quizás Donald Trump podría ver a Nicolás Maduro, pero en una cárcel en Miami, luego de ser detenido. Díganos usted qué opina.